¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi mundo, tu mundo, el mundo, de nosotros, invitamos a todo el mundo a jugar. ¡Sairo! 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 En este caso, me vea y quiera contratarme. Tuve también, siempre necesitar la suerte, para jugar al fútbol, tuve también la suerte de que un equipo quiera que yo vaya a jugar a su equipo. Ahí surgió la idea. A uno le servía, porque el sueño de todos jugadores, cuando juega en el profesionalismo, es jugar en Europa. ¿En qué club juegas actualmente? Actualmente en el Granada de España. Me fui de River al Málaga, estuve un año y medio en Málaga, y después me fui a Granada. Hace un año y medio, en el Granada de España, en el Granada de España, en el Granada de España, fue muy importante, porque uno a los 11 años, en mi caso, era de extrañar mucho, de que no me quería pegar de mi familia, del pueblo, de mis amigos, que recién arrancaba a vivir cosas con mis amigos, solo. Entonces, la verdad que es un poco difícil, y el apoyo de toda mi familia, especialmente el de mi papá, que me llevaba, me traía, y se fue a vivir conmigo dos o tres años a Buenos Aires, para que yo no me pueda quedar solo, eso fue fundamental. Por eso la familia es un punto importante en todo esto. ¿Qué diferencias encontrás entre los equipos argentinos y españoles? No sé si, obviamente, tácticamente se juega diferente, pero la diferencia más grande es el ambiente que uno vive en un partido de fútbol, cómo se vive el fútbol en otro país, que es totalmente diferente a la Argentina. En Argentina es, ganar o ganar, no podés perder, porque bueno, existe la violencia, y es demasiado, entonces, el jugador de fútbol siente presión, y el hincha también cuando va a la cancha, quiere que su equipo gane sí o sí. Entonces, es muy difícil, y por eso se producen todas las cosas feas que se viven acá en el país. En otros países, como en el caso que yo estoy viviendo en España, la gente va a vivir un espectáculo, y lo toma como tal, entonces es diferente, y se vive mucho mejor, porque puede ir en familia, con hijos, y en cambio acá en Argentina cada día está más difícil. ¿Qué pensás de la selección argentina actual? No, la verdad que no puedo opinar mucho, porque no soy quien, pero ojalá que pueda ser campeón, porque vamos a estar todos contentos, y todo el pueblo argentino lo quiere, que Argentina venga con la Copa del Mundo. ¿Y vos quién crees que va a ser campeón de este mundial? No, creo que Argentina. Como hincha, Argentina. Pero bueno, después hay grandes países, y bueno, a Brasil, porque el mundial sea en Brasil, tiene un plus, y tiene una fuerza un poquito más que lo demás, pero ojalá que sea Argentina. ¿Quién fue tu máximo ídolo del fútbol? Nada, tuve, tengo grandes ídolos, como jugadores, me gustan muchísimo, obviamente decir Messi es el mejor, pero tuve la suerte de tener compañero Ortega, Alberto Ortega, que para mí fue, es y va a ser lo más grande, porque bueno, tengo una amistad con él, y futbolísticamente es impresionante lo que juega el fútbol, entonces, si tengo que elegir uno me quedo con él, lo conozco como persona y como jugador. ¿Tenés alguna anécdota de tu carrera que quieras contarnos? Sí, debo tener muchísimas ahora, la verdad que no, a lo mejor no recuerdo ninguna en este momento, si no vuelvo al tiempo atrás, pero obviamente lo que más recuerdo, no sé si son anécdotas, pero sí que son, a lo mejor momentos que hoy me río, como cuando iba de muy chico a Buenos Aires, y mi papá me dejaba por ejemplo en el vestuario, para que yo me pueda cambiar con mis compañeros, irme a entrenar, y bueno, yo me largaba a llorar porque, creía que no lo iba a ver más, o cosas así que uno, en ese tiempo, no teníamos, yo no por ejemplo, y a lo mejor un nene de 11 años tiene un celular, yo en ese momento no tenía, mi papá tampoco, entonces, cuando él me dejaba, no sé, pensaría que, o pensaba que no, que no lo iba a ver más, y bueno, me largaba a llorar un rato largo en el vestuario, y, y trataba de que no me vean mis compañeros, porque si no iba a quedar, un poco raro, pero no, cosas así, tengo muchísimas, porque era de extrañar mucho, y por eso te dije hoy, que el apoyo de mi papá fue fundamental. Y el día que termines con tu carrera futbolística profesional, ¿qué te gustaría hacer? No, referido al fútbol, seguramente va a ser, no sé qué, si va a ser técnico, si, hay muchas cosas que uno puede hacer, referido al fútbol, pero, me imagino que va a ser, algo que ver con el fútbol, porque es lo que me gusta, y, bueno, es por lo que, hoy estoy dedicando mi carrera y mi vida a eso, el día de mañana, a lo mejor hago otra cosa, pero, si me preguntas ahora, te digo que va a ser referido al fútbol. Bueno, esa fue la última. Bueno chicas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.